Se vivió un ambiente de playoff en el inicio de una serie de cuatro partidos entre los Astros y los Yankees de Nueva York este jueves por la noche en el Yankee Stadium. Los Yankees remontaron a un déficit de tres carreras para vencer a los Astros 7 a 6 en la parte baja de la novena entrada. En un partido en el que ya se habían dado tres cuadrangulares de tres carreras, Bretman y el cubano Jordan Álvarez por Houston y Giancarlo Stanton por Nueva York, los Astros le pidieron a Ryan Priestley que sellara la victoria. Pero luego de otorgarle boletos a Stanton y al venezolano Gleyber Torres para comenzar la entrada, Aaron Yates empató el partido con un cuadrangular por encima del muro del jardín derecho. Se trata de la ocasión número 21 en esta temporada que los Yankees remontan para ganar. Con dicha victoria, los bombarderos del Bronx ahora tienen récord de 52 y 18, el mejor en grandes ligas. Para agregar un toque irónico, el hit de oro llegó un día antes de que Josh presentara su caso de arbitraje salarial. Sin embargo, Josh no quiso dar comentarios de cara a la audiencia. Otro splitter en 3-0, para mostrarles cómo locked in Aaron Judge es este año. Tocó tres en un rato, tiene uno en el cuarto, y laces en el lado de la silla para el ganador. Eso fue un impresionante at-bat. El equipo que nunca quits, no le dices. Tocó cuatro runs en el cuarto de la noche. El 3-1 homerun por Higgs. El walk-off single por...